Durante los últimos cinco años, Gabriel Soto ha estado envuelto en un sinfín de escándalos. Los distintos cuernos que ha tenido con diferentes compañeras de Televisa, su divorcio de Geraldine Bazán y su ahora compromiso con Irina Baeva, han llenado las páginas de las revistas amarillistas. Definitivamente, Gabriel se ha convertido en una de las figuras públicas más señaladas de todo México. Sin embargo, a través de medios de comunicación se acaba de dar a conocer otro gran escándalo, el cual probablemente cambiaría toda la vida de Gabriel, incluyendo la de su pareja, su expareja Geraldine Bazán y hasta sus hijas. Parece ser que únicamente conocemos una muy pequeña parte de los grandes secretos de Gabriel Soto. Y aquí, en el Muro de la Fama, te contaremos uno más. En verdad, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! 2. Algunas de las relaciones más ocultas de Gabriel Soto ni siquiera se han dado a conocer, así como los detalles de su relación con la también actriz Marta Julia. Esta actriz es sumamente conocida en el mundo de la farándula, por sus participaciones en telenovelas como La Madrastra, Destilando Amor Cuando Me Enamoro y muchas más. Ahora hay un rumor que está circulando por todos los pasillos de la empresa, el cual asegura que Gabriel Soto en realidad sí es el padre de Isabela, la pequeña de 7 años, hija de Marta Julia. Esta historia comienza en el 2012. Gabriel Soto y Marta Julia comenzaron un romance, durante las grabaciones de la telenovela Las vías del amor. En cuanto vio a esta guapísima actriz, Gabriel Soto cayó enamorado, y entonces decidió terminar el romance de 3 años que tenía con Araceli Arámbula. Para ese entonces Marta Julia ya era madre soltera, de un niño de 4 años de edad, a quien tuvo en su primer matrimonio con Ricardo de Alba. Mientras ya estaban en una relación, Gabriel Soto convivía muchísimo con su hijo. Él lo cuidaba como un papá, a pesar del gran amor que existía entre esta pareja. Su noviazgo terminó tras 2 años. Los dos tenían muchísimos contratiempos, por lo que decidieron darse un descanso. Sin embargo, durante esta pausa, Marta Julia conoció, y empezó a salir con el boxeador y político Jorge Kawaji. Incluso viajó con él a Puerto Vallarta, y ahí se generó un gigantesco escándalo, ya que estando en esta playa, fueron toptados por los paparazzis. Después de esto, Gabriel Soto le puso punto final a su relación. Sin embargo, se dice que su amor nunca se apagó. Después de esto, viene la historia con Geraldine. Ellos tienen a su primera hija, y este rumor asegura que, de todas maneras, Gabriel Soto le ponía el cuerno con Marta Julia. Para el 2012, cuando hubo una pequeña separación entre Gabriel y Geraldine, ellos se seguían viendo, a pesar de que Marta Julia ya tenía una relación, con el actor Salvador Ibarra. Para el verano del 2013, Marta Julia se entera que está embarazada, pero en ese momento se dice que ella no estaba segura de quién era el papá. La actriz se dijo a sí misma, es Salvador, es Salvador, y así se lo creyó. Como cereza del pastel, para ese tiempo, Geraldine Bazán también queda embarazada de su segunda hija. La hija de Marta Julia nació a tan solo dos meses, después de que la hija de Geraldine naciera. Este rumor dice que Marta Julia, inmediatamente al ver a su hija, supo que era de Gabriel Soto, ya que la bebecita no se parecía nada a Salvador Ibarra. Isabel resultó ser una niña rubia de ojos azules. Y es que varios internautas dicen que ella se parece muchísimo a las hijas de Gabriel Soto con Geraldine. Supuestamente dicen por ahí que cuando Marta Julia se dio cuenta de que Gabriel era el verdadero padre de su hija, ella decidió callarse. Sin embargo, cuando vio una fotografía de la pequeña en una revista de espectáculos, el actor se le puso frente a frente y le pidió una explicación, junto con una prueba de ADN. Según se dice, esta prueba confirmó todas las preguntas que tenían. Gabriel sí era el papá. Al poco tiempo del nacimiento de Isabela, Marta Julia se divorcia de Salvador Ibarra. Esto después de enterarse de los cuernos. Marta Julia decidió que Salvador no podía ver más a la niña, por lo que muy desesperado Salvador Ibarra le lloró a todas las cámaras de televisión. Suplicó con todas sus fuerzas que él en verdad quería ver a la niña. Hasta que finalmente estuvieron de acuerdo y para el 2019 consiguió un acuerdo para cuidar de Isabela cada 15 días. Isabela está por cumplir 7 años de edad y a través de redes sociales se dice muchísimo que ella es idéntica a Gabriel Soto, por lo que definitivamente este rumor es sumamente popular entre los internautas. Las malas lenguas aseguran que a pesar de que Gabriel Soto ya siguió por otro camino y está comprometido con Irina Baeva, al parecer él se sigue viendo con Marta Julia. Al momento de darse a conocer esta información, Gabriel Soto no ha salido a mencionar nada al respecto. ¿Tú qué opinas? Este fue El Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.